Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Dios me los bendiga, recuerden que su canal Víctor ABC siempre está para servirles Hoy estamos ya a 12 de mayo, estamos esperando pues las actualizaciones del ingreso solidario Ya hubo, al parecer, sí señores, sube, 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 nueva actualización 12 de mayo Entonces, ¿qué les voy a recomendar? Primero que todo, yo sé que faltan muchos porque les paguen y no saben cómo consultar Y aparte de eso, los que ya les pagaron deben consultar para ver si ya los ingresaron a la base de datos O sea, si usted ya le pagaron, de igual manera consulte para ver si ya lo ingresaron en la base de datos Porque es importante que usted aparezca en una base de datos para que complete aquí y entre entre los que le va pagando Ahora, los que no saben o no tienen idea de que si le pagaron o no, consulten aquí Consulten aquí a ver si ya les aparece por qué banco Otra cosa, recuerden que yo en la descripción les dejo los links de los bancos Bancolombia, David Plata para que consulten Porque hoy hubieron varios pagos por David Plata, de pronto eso ya aparezca ahí Si tienen algún error, si tienen algún error con que no saben cómo hacer Que qué pasó con David Plata es válido Yo he tratado de enseñarles a ustedes mediante video Mira, hay gente que está aprendiendo qué es lo que está pasando Por qué no me sabe inválido, qué está cómodo para solucionarlo Entonces, aquí yo les he enseñado en videos cómo arreglar los problemas Les he hecho una lista de reproducción de cómo solucionarlo Pues ver los posibles errores de David Plata Aquí, mire, yo se los he dejado en la lista, mire, ahí está Entonces, ya saben, su canal Wintour ABC siempre está para servirles Nueva actualización de David, de ingreso solidario Y revisen en su David Plata, a ver si les aparece el dinero ya Listo, cédula de ciudadanía y después ingresan en número Entonces, ahí está, millón seiscientos treinta mil quinientos noventa y siete pagos Ahí está, doce de mayo Dios me los bendiga y recuerde que siempre, siempre para servirles a todos A todos, a todos, a todos Dios me los bendiga